He impartido una charla sobre vulnerabilidad, feminismo y lo que he llamado la política radical del cuidado. En esta charla lo que he tratado de poner sobre la mesa es que la revuelta feminista que hemos vivido durante los últimos años ha tenido consecuencias muy positivas que han trastocado los cimientos de nuestras sociedades y que la manera en la que han trastocado estos cimientos ha sido muy productiva para pensar cuestiones fundamentales como qué es lo que consideramos que constituye la humanidad de lo humano. Esta gran pregunta, que es una gran pregunta filosófica acerca de eso que nos han dicho que éramos, esa estructura de lo humano, es algo que se está disputando, que se está cuestionando y que nos está permitiendo desde mi perspectiva abrir preguntas fundamentales sobre el momento de crisis que estamos viviendo. Partía en esta charla de poder diagnosticar nuestro mundo, diagnosticar este momento histórico que vivimos que he mencionado como un mundo catástrofe porque estamos habitando una crisis que tiene múltiples aristas, una crisis que está poniendo en peligro la propia vida. La hipótesis de lo que planteaba es que justamente en este mundo catástrofe esta pregunta sobre lo humano que está movilizando el pensamiento feminista, la revuelta feminista es muy productiva porque nos permite caminar hacia una política radical del cuidado, nos permite caminar hacia esta política en la medida en que nos permite reconocer nuestra vulnerabilidad constitutiva. Desde esta perspectiva, lo humano ya no estaría definido solamente a partir de esa capacidad de razonar ese sujeto erguido que es el sujeto autónomo, el sujeto autosuficiente, sino que se trata más bien de reconocer esa dimensión que forma parte de toda vida, que es la dimensión de la vulnerabilidad. Una dimensión, por tanto, que es ontológica y que nos coloca ante preguntas fundamentales. Y la pregunta fundamental que nos abre es que tenemos entonces que hacer para cuidar la vida vulnerable, la vida vulnerable de todos los cuerpos en su radical diversidad. Y ahí es donde aparece esta idea de pensar o la necesidad de pensar en el contexto de crisis de una política radical del cuidado. Crear comunidades de cuidado, comunidades de cuidado que sean capaces de sostenernos, de cambiar también las estructuras fundamentales de nuestras sociedades y de plantear un horizonte de esperanza compartido. Hay un libro que me gustaría recomendarles o más bien compartirles porque durante la charla ha salido la pregunta de bueno, pero ¿cómo hacemos esas comunidades de cuidado? ¿En qué consistirían? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Las estamos viendo, están en nuestro mundo ya esas comunidades de cuidado. Y hay un texto que labore hace años con algunas compañeras, que es un texto muy interesante al respecto porque es un libro de conversaciones donde yo converso con cinco pensadoras mexicanas y con tres experiencias de autoorganización colectiva. Todas esas conversaciones son una especie de mapa de las experiencias de lucha y resistencia de nuestro tiempo. Yo diría que es justamente un mapa de cómo se están construyendo desde el dolor, desde la dificultad, desde las contradicciones, comunidades que son comunidades de cuidado y que en ese sentido son comunidades subversivas, que son capaces de cuestionar las formas en las que se organiza normalmente la sociedad bajo criterios, pues que son criterios de negación de la vida, que son criterios de explotación y de desigualdad. Ahí, a través de esas conversaciones, vamos descubriendo y vamos encontrando destellos de esperanza que iluminan una manera distinta de hacer las cosas. Este libro se llama Horizontes del feminismo, conversaciones en un tiempo de crisis y esperanza y ha sido editado en México por una editorial independiente que se llama Bajo Tierra y fue editado y publicado también al mismo tiempo en España por otra editorial independiente que se llama Traficantes de Sueño. Lo pueden encontrar también en la red, en la biblioteca que tiene colgada online la página de la editorial Bajo Tierra. Lo pueden encontrar ahí y les recomiendo mucho la lectura porque creo que es justamente un mapa de nuestro tiempo que nos permite abrir esos horizontes de esperanza.